¡Gózala! ¡Tenemos tu lugar! En este momento hay muchos niños que lloran de hambre, hay muchos niños que lloran de desolación, hay muchos niños que lloran de muerte, porque no existe en el mundo paz. Todos estos chaparros son artistas, lo único que ellos desean en sus corazones es la paz y sueñan con ella. Sueñan con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. ¡Gózala! 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 ¡Gózala!